México está ante la urgencia de garantizar la navegación segura de los menores en Internet, ya que el país ocupa actualmente el segundo lugar en pornografía infantil en el mundo, afirmó la directora general de autorregulación del IFAI, Lina Ornelas. La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha sacado algunos datos fuertes y sí tenemos que de cada 10 niños, a lo mejor 4 son contactados por pederastas. Dijo que como autoridad de protección de datos, el IFAI tiene claro que es con información y educación como se debe cuidar que los infantes utilizan las redes sociales de Internet sin poner en juego su integridad. Entrevistada en el marco de la 33ª Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, que se lleva al cabo en la Ciudad de México, Lina Ornelas anticipó que el año entrante, una vez que sea pleno el ejercicio del derecho de protección de datos personales en México, el IFAI y la Secretaría de Educación Pública lanzarán estrategias concretas de información, mediante la difusión de carteles y videos, para que los menores no dejen de navegar en Internet, pero al hacerlo estén seguros.